A cualquiera que le preguntes te dirá que la salud es lo primero y como confía está siempre atenta a lo que de verdad le importa a las personas, de eso vamos a hablaros de salud laboral, además os contamos el nacimiento de la sección sindical del grupo LiberBank y el fin de los despidos en Banco Inter, ¡ah! y se me olvidaba, el convenio de Grupama, si es que en confía no paramos. Confía Comisiones Obreras en Banco Santander ha solicitado la apertura de negociaciones para abordar los problemas en la salud laboral de la plantilla derivados de la actual situación de crisis. Se propone establecer protocolos de prevención y tratamiento de la violencia externa y el atraco, de la violencia interna en forma de acoso laboral y de los problemas específicos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en un entorno laboral cada vez más agresivo. Confía Comisiones Obreras, hemos trasladado a la empresa nuestra preocupación ante el incremento de situaciones violentas que se están produciendo en nuestras urbanas en la actual situación de crisis. Los atracos y las amenazas o agresiones provocadas por algunos clientes y usuarios en nuestra entidad deben ser considerados como accidentes de trabajo y establecer mecanismos de prevención y tratamiento de sus consecuencias sobre la integridad física y psíquica de las personas afectadas. Igualmente, hemos reclamado a la empresa la necesidad de erradicar el acoso laboral, uno de los riesgos psicosociales más devastadores para quienes lo padecen. Exigimos que el abuso de autoridad o de otra clase no tenga cabida en el Santander y proponemos cauces para que las personas acosadas puedan denunciar estas situaciones con todas las garantías. Por último, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia tienen necesidades específicas que hacen imprescindible una nueva evaluación de los riesgos de su puesto de trabajo. Determinadas condiciones laborales o un entorno de trabajo inadecuado pueden poner en riesgo el buen fin del embarazo. No admitimos que una trabajadora tenga que pedir la baja médica por condiciones laborales que se pueden prevenir y tratar, porque el embarazo no es una enfermedad. Con FIA Comisiones Obreras en el Santander hemos presentado en la reunión del Comité Estatal de Seguridad y Salud nuestras propuestas de protocolos para la prevención y tratamiento de estos temas, porque la salud en el puesto de trabajo es un derecho, no un privilegio. CONFIA Comisiones Obreras solicita audiencia al Ministro del Interior para pedir mejores medidas antiatracos en las sucursales bancarias. La Dirección de Recursos Humanos de Banquinter ha dado marcha atrás en su política de despidos, evitando así llegar a los 410 despidos proyectados en un principio. Firmado el segundo convenio colectivo de Grupama Seguros y Reaseguros, que incluye incremento salarial y tiene una vigencia de tres años. El objetivo principal tiene que ser el empleo, la reorganización no acabada y además la segunda reestructuración hace que nuestro objetivo sea el empleo y la salida ordenada y no traumática de los posibles excedentes. Nosotros tenemos estrategia y tenemos diagnóstico, pero nuestro interés era fundamentalmente el empleo y la viabilidad de las entidades. Lamentablemente la viabilidad de las entidades la ponen en riesgo quien no supervisa o no sanea el sistema adecuadamente. En la segunda parte, salga o no salga adelante la empresa, digamos, porque obtenga el capital suficiente y por lo tanto siga siendo independiente, esté nacionalizada parcialmente por el FROD o forme parte de otro grupo, que todo puede ser porque todo está abierto, nosotros tengamos mejores oportunidades para seguir defendiendo lo nuestro, que es el empleo. Que viene más duro, hay más restricción, la gente que más fácilmente puede salir, ya ha salido. Por lo tanto vamos a tener que alcanzar nuevos equilibrios y nuevos acuerdos y probablemente los tengamos que crear antes de alcanzarlos. Y la consulta de la semana llega desde Comillas, Santander. Se va a jubilar el empresario para el que trabajo, que es autónomo, y yo soy la única trabajadora del despacho y por tanto se va a cerrar. Quisiera saber si tengo derecho a recibir algún tipo de indemnización por este motivo. El Estatuto de los Trabajadores establece que los trabajadores tendrán derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario en los casos de jubilación del empresario. Y hasta aquí hemos llegado. Si os ha sabido poco, no os preocupéis, que en menos de lo que canta un gallo, volvemos. ¡Chao!